Ahora yo voy a tener el placer una vez más de entrevistar un amauta, que se dice también, al doctor Luis Núñez, que ya está con nosotros. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Amauta. Un gusto con la invitación. Amauta. Lucho, yo sé que tenemos una entrevista programada, pero yo quiero pedirle al director que ponga un ratito lo que dijo Juan Guaidó, dado que Lucho, además de conocer la realidad peruana, es venezolano, porque el día de hoy tuvimos una entrevista exclusiva a las cinco de la tarde con el presidente de la Asamblea, presidente encargado de la República de Venezuela. ¿Está bien que diga Lucho República de Venezuela o debo decir República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué debo decir? Corrígeme. República de Venezuela, con solamente siete estrellas en la bandera. De Venezuela, perfecto. Vamos a ver un segundo nomás los videos de Juan Guaidó sobre la entrevista que nos dio en exclusiva para el Perú a las cinco de la tarde. Abrimos la puerta a una oportunidad de lucha democrática, de lucha política en la región, enfrentando al régimen de Nicolás Maduro, lo que han denominado socialismo del siglo XXI, que simplemente se han apalancado de los temas ideológicos para segmentar, para hacerse parte de un conglomerado también de afinidades automáticas a nivel internacional, pero que hoy la lucha en Venezuela, como saben, es por derechos fundamentales, por el derecho a la vida, el derecho a existir como República, como ciudadanos incluso, por la persecución que hoy no solamente tenemos los que estamos en la vanguardia política en Venezuela, los que estamos en la primera línea de defensa precisamente de la democracia y de la República, pero también del ciudadano común. Bueno, y también se pronunció el presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, a que Nicolás Maduro y su entorno son violadores de derechos humanos. Este es un régimen perpetrador de violaciones flagrantes a los derechos humanos, que hoy comete crímenes de lesa humanidad. Queda poco margen al diagnóstico o a la caracterización. Además, cuando es el mismo Consejo de los Derechos Humanos, es la misma Comisión de Verificación de Hechos por los Derechos Humanos, lo que llaman el Fact-Finding Mission, que señala directamente hoy a Maduro, a su entorno, como violadores de derechos humanos, criminales de lesa humanidad. A eso nos hemos enfrentado. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis y un reconocimiento no solamente a las víctimas, a las familias de las víctimas, a lo que han sido las ONGs en Venezuela, pero también en general a la sociedad venezolana, que ha enfrentado a este régimen a pesar de las consecuencias terribles que tiene simplemente expresarse. Bueno, ahora sí, retomamos con Luis Túnez, quien ya está con nosotros. Luis, comienzo por este tema de Venezuela ya para volver al Perú, porque yo sé que es un tema que siempre te tiene, no solo con un ojo ahí, con el corazón, con la cabeza, con todo en Venezuela. Yo sé que tienes todo en Venezuela. Amas el Perú y no has dejado jamás de amar a tu patria también, Venezuela. El día de ayer el Reino Unido le quitó el oro a Juan Guaidó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando en la comunidad internacional? ¿Cómo ves la situación política de Venezuela? Cortito nomás para... Claro que sí, Miguel. La situación muy complicada por los intereses macro políticos que existe acá, sobre todo ahora con la elección norteamericana a pocas semanas y la presencia, por supuesto, de Rusia y de China en el contexto venezolano. Bueno, quiero ser bastante, como tú dices, concreto. Los ciclos históricos políticos tienen distintos actores en el tiempo. Hablo de Leopoldo López, de Enrique Capriles y ahora de Juan Guaidó. Y además de un narco gobierno que trata de dividir la oposición. Por ejemplo, a través del Consejo Electoral o Jurado Electoral, como se llamaría acá, ellos han decidido quiénes van a participar en las pseudoelecciones del 6 de diciembre que quiere renovar la Asamblea. El hecho es que Juan Guaidó se le ha vuelto una piedra en el zapato. Porque a pesar que el Banco de Inglaterra haya congelado esos fondos y haya dicho ni para uno ni para otro, el hecho es que Maduro cada día tiene más descrédito. No le interesan los informes de la ONU, que son contundentes sobre la sistemática violación de derechos humanos, no les importa. Pero yo tengo la impresión que ellos siguen tratando de ganar tiempo para, de alguna manera, seguir robando a manos llenas. Cualquier venezolano que no sea yo que te hable de los trámites para conseguir un pasaporte, un DNI, que allá se llama cédula, un poder o lo que sea, la embajada te va a poner todos los peros. Pero sí, si tú tienes plata, te va a dar una solución expresa. O sea, la corrupción se ha generalizado. En un país donde además, ahora que tenemos cifras terribles, donde más del 90% de la población es considerada pobre, y mucha de ella pobre extrema, en un país donde está prohibido tener dólares, pero tú vas al supermercado y hay cajas en dólares y cajas en bolívares. O sea, hay un desgobierno total. Han parado también en una gran movilización de gente que tiene armas y que mata por unas zapatillas. Tomarse. Ok. Terrible la situación y me imagino el dolor que debe sentir. Quiero pasar también, señor director, si podemos ver el video de Donald Trump, por el cual Lucho no simpatiza, y hay que decirlo claramente, pero que está haciendo una estrategia súper agresiva, ¿no? Y ha salido presumiendo, asumiendo de que el presidente no ha mentido, el presidente Donald Trump, en medio de una campaña, la cual le falta menos de 30 días, diciendo que tiene coronavirus. A ver si podemos ver lo que ha dicho Donald Trump. Bueno, pongan las imágenes nomás, yo voy a comentar con Lucho. Él minimiza, Lucho, la pandemia, la pandemia que ha pasado y que dice el coronavirus, pues no hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo que va a pasar, Lucho, en Estados Unidos? ¿Crees que ya hay un ganador? ¿Crees que Biden ya a estas encuestas que le dan 14% dicen que ya ganó? ¿O esta es la gran jugada de Trump de agarrar y decir, mira, yo me repuse muy rápido, nos han querido meter un cuento y ahora vamos a remeter con todo? Además, me preocupa lo que dijo en el debate de nosotros no vamos a reconocer los resultados, cosas jamás viste en los Estados Unidos. Mira, estamos frente a una patología política que no solamente la ha tenido el presidente estadounidense, sino también el de México o el de Brasil. Y tú has dicho que efectivamente yo como demócrata no simpatizo con ninguno de esos esquemas políticos. Yo tengo la impresión, en cuanto vi el traslado de Trump al hospital militar, etcétera, etcétera, inmediatamente busqué mi librito de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. O sea, esto es un gran espectáculo. El primer debate que no favoreció ni a uno ni al otro es la prueba de que estamos frente a un rating que es lo que determina el futuro de las naciones. Pero estamos hablando de una de las naciones más poderosas del mundo. Yo tengo la impresión que para el segundo y tercer debate, en algún momento, el señor Trump va a sacar un frasquito y va a decir, aquí está la vacuna, aquí les tengo la salvación. Por lo tanto, si quieren la vacuna, voten por mí. Porque estamos viviendo en un espectáculo. El primer debate fue un espectáculo deplorable. La comisión de debates presidenciales, que por cierto, ahora sí tengo que arrogarme mérito. Yo la traje al Perú para ayudarnos a organizar los primeros debates que el Jurado Nacional de Elecciones hizo con los candidatos presidenciales muchos años antes. Esa comisión inmediatamente reaccionó y va a ver cómo para el segundo y tercer debate las reglas de juego se van a cumplir. Pero estamos frente a un espectáculo. Miguel, contestando tu pregunta directamente, yo no pudiera decir hoy en día que el señor Biden gane las elecciones. Precisamente por estos factores de que un presidente diga que puede desconocer los resultados, que el voto por correo no es válido, una cosa que en Estados Unidos se ha instituido desde toda la vida, el voto por correo. En fin, no son buenas noticias para los que creemos en la democracia. Correcto. Bueno, vamos a ver y esperemos qué es lo que pasa. Ahora, vengamos pues a lo local. Ya prácticamente, no prácticamente, se terminaron las inscripciones en los partidos. Tanto que has luchado, Lucho, tú eres una persona sin camiseta política, eres una persona que lucha por la institucionalidad de los partidos. Pero los partidos han dado paso a las figuras. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa institucionalidad de partidos o los partidos han muerto? Y lo que hay que hacer es que las figuras realmente deben tener el caso de Hernando de Soto, que se va a Avanza País, el caso de York Forsyth, que se inscribe en Restauración Nacional, el caso del señor Cateriano, que se inscribe en Todos por el Perú, entre muchos otros más, que se han inscrito en partidos, pero realmente no se comparte la ideología de ese partido. ¿Qué pasó con los partidos? ¿Es un problema de país? ¿Es un problema de partidos? ¿Es un problema del mundo, que ya no se creen las instituciones? ¿Qué ha pasado? Mira, tendríamos que discutir esto largo y tendido, pero evidentemente después del primer gobierno de Alan García, se instaló en el Perú un discurso antipartidos que Fujimori aprovechó muy bien durante sus 10 años y que sigue haciendo daño. Los partidos han cometido muchos errores, no se han encargado de renovar. Mi amigo Javier Domínguez de España dice que el Perú tiene partidos del siglo XIX, políticos del siglo XX y sistemas digitales de comunicación política del siglo XXI. Estamos pagando, pagando consecuencias de este discurso antipartido, que nos está haciendo muchísimo daño. Esta va a ser una campaña de candidatos, no de partidos. Lamentablemente, para ser candidato hay que inscribirse en un partido, y eso es lo que estamos viendo. Pero esto va a ser una campaña de candidatos. Mira, un momento antes de conectarnos con ustedes, estaba mirando una entrevista que el canal del Estado le hacía a Pedro Cateriano, recién militante de Todos por el Perú, y el señor hacía un discurso ideológico de defensa del partido, como si hubiera militado toda su vida en ese partido. Ese partido que hace dos años acogió a Julio Ufman, y prácticamente es un partido, me van a perdonar sus directivos, es una olla de grillos, porque ahora las franquicias, esto de tengo un partido, te lo alquilo, tengo un partido, te lo presto, dame tu número uno, tu número cuatro, tu número tres en provincia, y así vamos negociando, como sé que está pasando. Entonces, tenemos un sistema de partidos pegado con babas. Siempre comento que mi colega Martín Tanaka dice la institucionalidad en el Perú está pegada con babas. Bueno, la institucionalidad de alguna manera ha podido sobrevivir a la renuncia de PPK, a las vacancias, y ahí se mantiene, un poco inestable. Pero el sistema de partidos está colapsado, mi estimado Miguel, y si no hay un mea culpa y una mirada distinta a reconocer que, por ejemplo, jóvenes talentosos, se les traba la posibilidad de entrar a la política, mujeres también afroperuanos, población LGTB, una serie de factores que están hoy presentes en la sociedad, y que los partidos todavía meten tierrita bajo el alfón. Correcto. Bueno, Lucho, muchas gracias siempre por la claridad y por siempre tu esfuerzo por institucionalizar la política y el país. Muchas gracias, Luis Núñez, analista político internacional. Yo me despido, indicando de que siempre nos pueden seguir a través del canal 15 de Vez Cable. Estamos en todo el cono norte, estamos en San Juan de Urigancho, estamos en el norte del Perú. Síganos a través del canal 15 de Vez Cable, además de la señal abierta, canal 18.1, y todos los canales asociados en todo el Perú. Muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.